Personas que vendían cocaína en plena calle y a metros de la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Fernando y cuatro compradores fueron detenidos luego de dos allanamientos en dos casas en las calles Urquiza y French, también muy cercanas a ese lugar. Según informaron fuentes policiales, los operativos estuvieron a cargo de integrantes de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de San Isidro, quienes secuestraron un total de 790 gramos de cocaína, distribuida en 283 envoltorios, 3 bolsas y un trozo compacto. A los sospechosos también les incautaron 3.000 pesos en efectivo, varios teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos de interés. En la investigación, que incluyó observaciones encubiertas, toma de fotografías, filmaciones, seguimientos y análisis de imágenes de las cámaras de seguridad que aportó el municipio, se determinó que los delincuentes comercializaban la droga cerca de esa sede judicial de Virreyes, a pesar del gran movimiento de personas que se registra en la zona. Intervienen en la causa la Unidad Funcional de Investigación Temática de Estupefacientes Descentralizada de San Fernando, a cargo del fiscal Eduardo Rodríguez y el juzgado de garantías número 3 de la jueza Andrea Rodríguez Mentasti, ambos pertenecientes al Departamento Judicial de San Isidro.